Estamos en nuestro segmento nuevas y la recomendación del día de Superportas. Superportas presenta la sugerencia del día. Cuatro beneficios del aguacate. El aguacate es un alimento muy noble, sin embargo, debido a su concentración de calorías y grasas, muchas veces resulta apartado de nuestra dieta. Para que confirmemos que su consumo no perjudica a nuestro organismo, te mostraremos cuatro beneficios científicamente probados del aguacate. Ayuda a reducir el colesterol en sangre y mejorar el perfil lipídico en general, debido a que concentra grasas buenas que además de reducir el colesterol total y LDL o malo, contribuye a mantener el colesterol bueno, HDL o cardioprotector en el organismo. Colabora en la prevención de enfermedades metabólicas, tales como la obesidad, diabetes, dislipemias e hipertensión arterial. Además, la ingesta de aguacate se asocia con una dieta de mejor calidad nutricional. Brinda saciedad logrando ser un buen recurso cuando intentamos controlar lo que comemos, pues se ha observado un menor apetito hasta cinco horas después de su ingesta. El aguacate es una excelente fuente de nutrientes, como proteínas, hidratos y grasas, y también de vitaminas y minerales, entre los que se destaca la vitamina A, la vitamina E, ácido fólico, potasio, magnesio y otras vitaminas del complejo B. De esta manera, el aguacate es una fruta fresca, que si bien concentra más calorías y grasas que otras, puede ofrecer valiosos beneficios a nuestra dieta. Esta fue la sugerencia del día de Superportas en Plaza Portas. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos no se pierda los tips de finanzas personales con Elaine Miranda.